Hola, buenos días. Iniciaremos el acto de inauguración de la 24ª edición del Torneo Nacional de Clujdenbais, donde, antes de pasar la palabra, sobre todo, como hemos hecho con integridad a todas las comunicaciones, agradecer la colaboración y el esfuerzo de todas las administraciones, el Centro de Santa María del Río, el Centro de San Vitorio de Formaem, para las latas PORS y el Centro de la Ibiza, con las facilidades y la cesión de sus instalaciones. Llegar a un torneo por 24ª edición, pues consideramos que tiene mucho mérito, después de los dos años de pandemia de parada obligada, y además, pues con la fuerza que lo ha hecho este año. Donde tenemos la presencia de 19 clubes, 5 equipos de Ibiza, 6 de lo que serían equipos, 6 clubes baleares, un equipo andoruz, un equipo valenciano y 6 equipos catalanes. Eso nos hace un total de 917 participantes que vienen desde fuera de la isla, con lo cual, pues consideramos que el crecimiento del torneo es evidente respecto a otras ediciones. Como hemos mencionado antes, los colaboradores, tanto del club como de las administraciones mencionadas, como de todos los elementos que necesitamos, sea el de transporte, sea el de alojamiento, facilitan mucho la labor de que ese torneo vaya creciendo en la medida que lo está haciendo, no solo con el movimiento de jugadores y de personal técnico que hemos mencionado, sino con la gran cantidad de familias que se desplazan durante dos días a Ibiza para hacer el seguimiento del torneo. Por lo cual, pues consideramos que es una buena prueba, consideramos que es una prueba de fuego que nos pone disto muy alto para poder evaluar un torneo de esta magnitud y más a las puertas de lo que sería el XXV torneo, que no es fácil de decir, y pues no es fácil de llegar, pues eso, esa prueba de fuego para ver la consolidación del torneo y la capacidad y la magnitud de crecimiento que puede tener. Con lo cual, dicho esto, y antes de que se declare inaugurada de manera oficial, pasamos la palabra al concejal del Portes de Luis de Maís. Bueno, muy buenos días, os he dado muchísimas gracias por invitarme a este acto inaugural de un torneo que yo creo que es maravilloso. Y no es que lo diga yo, sino porque las 24 ediciones, o 23 ediciones previas, yo creo que lo ratifican, ¿no? Entonces, pues bueno, lo primero todo yo creo que hay que dar la enhorabuena, que el torneo coge estas características, que dice que detrás de él hay un trabajo excelente, de hecho, por lo tanto, enhorabuena, yo creo, al Club de Básker Puig de Maís, al Básker Puig, por la organización de esta maravillosa prueba que viene en un momento que yo creo que es ideal, el 6, 7 y 8 de abril, un mundo maravilloso, para que estos 917 deportistas visiten Santa Eulalia, visiten nuestra isla, y también pues estoy seguro que muchos de ellos, porque tendrán acompañados de familias, amigos, que además de todo el tema de deportivo, pues tendrán la oportunidad pues de nutrir. Y aquí, una parte pues de este abril, que yo creo que cada vez pues estamos entre todos consiguiendo una desatacionalismo turística que tanto tiempo pues decía que hablábamos de ella, ¿no? Por supuesto, agradecer a todas las instituciones que participan, yo creo que es un claro ejemplo, ¿no? Que cuando las instituciones funcionan como en un conjunto, pues salen pruebas tan maravillosas como esta, y a los patrocinadores, visto también que había patrocinadores que empujan y que hacen que estos promes pues sean posibles. Y yo creo que, bueno, suelo desear que el campeonato transcurra durante estos días pues lo mejor posible, que el ambiente, ¿no?, de deportividad, el valor del club, lo que tanto nos gusta en Santa Eulalia, esté presente en cada uno de los partidos, estoy seguro que así va a ser, y ya ha podido pues agradecer, sobre todo, a los mejores clubes de vida, a los mejores clubes del mundo, que son los que están en Santa Eulalia, ¿eh? La impecable labor que hacen y dentro de los clubes los trabajos que sois los responsables, ¿no?, de que este torneo vaya hacia adelante a cantidad de horas. Ahora veíamos el cuadrante del partido, un cuadrante que daba un vértigo absoluto, ¿no? Por tanto, pues gracias, pero solamente también por el trabajo que hay detrás, porque detrás de cada club, detrás de cada entidad, pues hay gente que, mucha gente que lo trabaja, lo hace de manera profesional, pero también hay mucha gente que lo hace de manera vocacional, estoy seguro que en este torneo tenemos ahora muchas manos que aparecerán de gente que lo único que quiere es ayudar y que hace que el mundo del deporte, en este caso del mundo del baloncesto, pues vuelva hacia arriba. Así que, muchas gracias, me pasaré por los partidos, por verlos, pues cargamos por aquí y muchas gracias. 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 Hola, después de estas palabras, declaramos ya oficialmente inaugurado, con lo cual, pues ver a todas las personas que quieran ver y gozar de canteras de baloncesto, pues pueden pasarse por todas las instalaciones, y a los clubes que están preparando el viaje, pues deseamos un buen viaje, y aquí nos esperamos para, como hemos comentado, gozar de unos días de convivencia, de valores y, sobre todo, de mucho baloncesto.